Con todos los juguetes, así que hoy mañana en Villarrubia y el sábado estaremos, el domingo estaremos en Acuario, compadre Kevin Men, pongan el sabor, pongan el flow, ahora sí. No te arrepientas, si cuando hablas de tu pasado te lamentas, si cuando hay mal de amor a veces uno no te encuentra. ¡Rumba! ¡El más pegado! La herida es mortal. Yo estoy saludando a la gente de Vitarra, mi compadre Samir, en el Vitarra. Ese es mi amigo, mi hermano y el chamba es mate. Ahí llorarán, ahí llorarán La gente de Villanueva Por tu nombre cuando al sol les duele La herida es mortal No hay tiempo para pensar Rumba Caribe Música y vacile Para la roja Y el vermonio La voz Por todos el suelo Porque yo necesito una mujer Que me quiera como yo la quiero En el travieso En el travieso No estamos comiendo de nada En el travieso No estamos comiendo de nada Nada El travieso Simplemente está aquí de llena Los demás Dedíquense a confiar Sigan hablando Y el travieso Sigue Che Eso sí Para los que me quieren de verdad A mi compadre Tumba Techo Tumba Techo Le dicen William Sinto Arrollando con todo Oye patrullo chico Feliz de Pascua Está recién estrenado hombre Sí El rata ya está aquí Júlpete 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 El travieso Revinta Otro exclusivo 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 Bueno Vamos travieso Suelta la monofigura Compadre Compadre Palo Arroyo Oye ahí en sintonía con rumba Que no hay tiempo para ayudar Y que lo hecho ya está hecho Estamos dando palo Estamos dando palo 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 Y que no hay tiempo para llorar Y que no hay tiempo para llorar Oscarnos Los cortes Oye a los que no hay tiempo para llorar Y que no hay tiempo para llorar No hay tiempo para llorar Y que no hay tiempo para llorar Bueno la gente de allá de Ñango